Muchas gracias, Presidenta, Consejo, Comisión, Michelle Barnier, que ha hecho un trabajo, desde luego, impecable. El acuerdo alcanzado la noche del lunes por la primera ministra May, la Unión Europea, era una oportunidad. En realidad era la oportunidad para facilitar una retirada ordenada. Daba garantías suficientes sobre su preocupación de quedar atrapado, que el Reino Unido quedara atrapado indefinidamente en la unión aduanera. Pero, pese a todo, fue rechazado por el Parlamento Británico. Ha sido una nueva decepción por su falta de realismo y por su falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad de esa mayoría de diputados británicos que están bloqueando permanentemente una solución. Es probable que en el Parlamento Británico hoy se vote en contra de que no haya acuerdo y que mañana se vote a favor de prorrogar el artículo 50 y aplazar su entrada en vigor. Pero ya lo que no va a cambiar la Unión Europea son los términos del acuerdo de salida. De modo que antes o después el Reino Unido tendrá que tomar la decisión, acuerdo o no acuerdo, dil o no dil, esa es la cuestión. Y en este escenario de incertidumbre hay una serie de elecciones que el Brexit va dejando y que debemos tomar nota. La primera es que pertenecer a la Unión Europea supone una honda transformación en la economía y el funcionamiento de un país. Y por eso dejar el grupo resulta una tarea tan ardua y tan titánica. Decisiones como esta no se pueden tomar alegremente. La segunda es que abandonar significa afectar diariamente directamente a la vida diaria de las personas, a las pequeñas cosas que son muy importantes en la vida cotidiana. La manera de poder adquirir los productos más baratos y más variados, la tarjeta sanitaria para poder viajar por Europa, los costes del roaming. Y la tercera lección es que la profundidad de la fractura que genera en los países en los que esto se pueda producir, como está ocurriendo en el Reino Unido. Hoy día la Unión Europea es más necesaria que nunca para poder afrontar los retos globales que tenemos. El que no actúe conjuntamente corre el riesgo de quedarse en la irrelevante. Muchas gracias.